Buenos días familia de sorpresas caminando. Espero que todos sean felices y que tengan un buen día. En ese momento queremos ver la iglesia de San Sebastián, tendría que ser. Si, si, si. Si no es la iglesia de San Sebastián. Si, le hay más a la crámena. Aquí hay la Virgen, creo que. Qué bonita esa iglesia. Está cerrada. Oh, qué flor, no? Parece un pájaro. Ese árbol también. Oh, eso parece una pintura. Un cuadro increíble. Increíble. No, nada. El símbolo de esta iglesia es el alacrán. Entonces dicen que le ponen el símbolo de los animales que hay más. Y aquí hay los alacrán. Esperamos que quede en su sitio. ¿Qué dicen familia? Ay, no sé si viven o vivían, puede ser. Parece que ya no viven más ninguno aquí. Mmm. 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 Ah, pero sí hay. Me parece comida. Ese lugar, ¿cómo le parece? Me gusta. M está aquí. Y Zeyra está respondiendo. Todos ustedes. En Instagram. Quiere buscarnos. Es sorpresas.caminando. Y en Facebook sorpresas caminando. Oh, aquí estamos un poco afuera del centro. A las orillas. Estamos buscando comida. Ah, aquí venden carnitas. Oh, qué lugar hermoso. Esa es carnita, ¿no? Esa es carnita. Esa es carnita. Es carnita. Estamos en la carretera. Sí, aquí me gusta. ¿Es esto de bistec? Sí, sí, aquí comemos. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Cercina, longanita y carne enchilada. No hay más bistec. ¿Es cecina? ¿Es cecina? ¿Es cecina? A ver. Ajá, no, no. No hay más bistec. ¿Es cecina? ¿Es cecina? Ajá, no, no. No hay más. Es longanita, ¿verdad? Longanita y carne enchilada. Pero Karen, con... calabenta cuite. Sí, claro. Nos sentamos aquí. Llevo el mercado. Está esperando la comida. Nada. ¿Niente? Va bien. No te lo meto sobra. Aquí está. A ver, probamos a comer, ¿no? Está un poco difícil. Grabar y comer. Pues hay que estar desplazados. Lo asesino es fabuloso. Buenísimo. Ah, qué rico. Vamos para otra vez. Porque ya comimos el tacos que se pone ahí al domingo. Está bueno. La asesina y todo. ¿De qué lo hace? Hay que regresar entonces. Uh, también aquí hay un puesto. A mí me encanta este puesto. De las mujeres que hacen comida casera. Son los mejores. Seguro. Estamos a la orilla, a la orilla. Desde Poztlán. Para arriba y ahí está la iglesia. Hay una también por acá, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, aquí hay los reyes. Ok. Está el barrio este. Está bonito también. Está más cerca los cerros. Sí. Sí. Pero conociendo. Pues no conocen, pues... No, nos vamos y vemos así. Tengo un poco de mate. Sí, yo... Un día que... Estas fueras de... De San Pedro suben y ya bajan para allá. Y caminando así, pero caminando en un coche. No se puede. Por allá, sí. Precisamente cerca de Venecia. Es que ahí no hay calles. Ahí hay canales, ¿verdad? Y eso. Sí. Muy bonitos los canales. Son que... Ahí está. Ah, gracias. Ah, sí. Aquí está la iglesia de San Pedro. Pero esta cerrada. No, está cerrado. Ok. Se lo llevo. Qué bonito jardín, eh. Oh, ma. Para suerte Zahira ha dicho de continuar. Miren qué panorama lindo que hay. Y la lateral también. Wow. Merece. Aquí a la Virgen de Guadalupe. Es un relajo. Esa calle es hermosísima. Nada que decir. Ándale. Hay un caballito. Qué lindo. Hola. Buenos días. Señor caballo. Wow. Siempre más bonito es por aquí. Ah, una casita. Está bonita. Qué carrito. Ah, es un abarrote. Es un abarrote. Qué bonito es esta tarde. Hola, lindo. Buenas tardes. Buenas tardes. La niña tiene que aprender a no tener miedo a la tarde. Hola, lindo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Deira, mira ese gato. Lecha. Sube. Y ahí está la carga. Y por tu casa. Mira, hay llave con agua de manantial por aquí. Hay un pocito por acá arriba que le dicen el loco de agua. ¿Eso se puede tomar? Agua que puedo beber. Ok, ok. Ah, está bien. Porque ya acabamos la agua. Ok. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Ay, qué bueno. Es una melodía. Wow. Cargas. Sí, sí. Vale. Estamos en medio de madura lisa. Esto es seguro. Wow. ¿Qué soy yo? Ok. Un brujo. 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 Casa dragón. Wow. Casa bonita. Wow. Otra casa linda. Hola. Buenas tardes. Está pesado, ¿verdad? Está pesado. Está pesado. No, está bien. No están bien. Están de caminar. Caminar un poco, ¿ya? ¿Arriba o no vamos aquí? No sé. No, creo que por ahora está bien. yo creo que es como machismo que se sienten pero quitarle sus cosas al perro que ellos más o menos o no sé qué onda pero ella se encarga de ayuda han caminado para que llegamos por aquí no para que esté un manantelito de agua y está más fácil para la niña está buscando el ojo de agua que esté arriba y es el callejón que son 10 minutos más o menos la roca está dividida así está aquí en la cruz la señora me dijo por allá estaba la carretera y para ir a otro pueblo para subir por acá y llegamos siempre todos derechos pero por aquí no hay manantial que hay por acá muchos perros en las casas mejor no es que es mejor vamos pero los perros no son muy agresivos aquí nada más son como estos ladra y ladra un dicho mexicano es que el perro que ladra en italia tenemos el mismo dicho cerca de venecia mi pueblito se llama si ya y ahora estamos en chisco de actriz una amiga que hemos encontrado en el camino se puede descaminando me ha llevado hasta aquí quién es el lugar citó un rinconcito el restaurante será muy padre ahí está Beatriz con su mamá y está y continuamos con el día no es muy hermoso voy a dar una vueltita ahí está la cocina miren qué lindura del local me encanta así está amor que tiene un juguetito cuidado que está caliente si esperamos un ratito ¿van la crema de chocolate o ya? a de boya si le das mucho que no lo tomo sacamos la foto gane una chiquita esta mesa es increíble ¿no? para Scooby quedará bien lindo wow que silla increíble wow wow que hay aquí siempre hay algo aquí wow la chiquita os va a tener y no la de galapadaria pero rojo tu hermoso atuendo ades morena de Oficial pajarillos y flores la muchacha su planta cognitivo rosa moja de pasiones bellas y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!